Música Hola Hola amor, ¿cómo te fue anoche en el cumple? Nada, aburrido Sin Norte Fotostop Sos un cara dura Con Norte Fotostop ¿Te aburriste mucho? Sin Norte Fotostop ¡Asqueroso! Con Norte Fotostop ¿Y qué le regalaron? Sin Norte Fotostop ¡Basura! Con Norte Fotostop ¿Una remera? Sin Norte Fotostop Con Norte Fotostop Cristopo Sin Te odio Con Te amo La noche es muy peligrosa Por eso, Cerveza Norte presenta La primera frapera inteligente que devuelve un flash cuando te sacan una foto Norte Fotostop Lo que pasa en la noche, queda en la noche